Cuando tú vas a aparecer Y todo queda en suspiro Yo dejaré mi vertiente en este río Me iré a buscar horizontes Y estar muy cerca del mío Yo dejaré de verte cerca Y estar escondido Me separaré a las olas Para verte, para verte Me separaré a las olas Para siempre, para siempre Tu claridad no será Y se refleja en mi alma Será que cómo haces mejor Y ahora se acaba Si sueltamos la palabra Y nos dejamos al viento No dejaré de verte en el incierto Se vuelva eterno Me separaré a las olas Me separaré a las olas Para siempre, para siempre Para siempre, para siempre No dejaré de verte en el incierto No dejaré de verte No dejaré de verte en el incierto No dejaré de verte en el encierto Si te prometo el alma para estar vivo Me salvaré de las olas para verte, para verte Me salvaré de las olas para siempre, para siempre Me salvaré de las olas para siempre ¡Gracias!